Fue en una granja ubicada en la localidad de Pacanguilla, en la provincia de Chepén, donde murieron más de 4.000 aves. Los análisis determinaron que era un brote de gripe aviar, por lo que Senasa ordenó sacrificar 23.000 gallinas más. O sea, gallinas que ponen huevos para consumo humano. Se eliminaron, apoyamos inclusive logísticamente esto, se tierra, se queman, se pone cal y se tapan a dos metros de profundidad. Senasa informó que la situación está controlada, aunque mantiene una estricta vigilancia. El presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad y representante de Empresas Avícolas señaló que se propuso vacunar a todas las aves, incluso las de Corral, de la provincia de Chepén. Agravado con que este granjero de la Granja Santa María no vacunó contra influenza. Presentar este proyecto, este plan piloto al Senasa, a la dirección nacional, de vacunar todas las aves de traspatio, o sea de Corral, más las aves de riña, gallos de pelea, de toda la provincia. Para las autoridades sanitarias, la situación está controlada. En la localidad se mantienen alertas. Y también lo que se está terminando con la eliminación del guano, del guano de las aves que aún han quedado, y se está dando ya un monitoreo a través de lo que es la prevención. Cinco trabajadores de la granja también son vigilados por el sector salud, aunque son pocos casos en el mundo de contagio de este virus a los humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!